Hola, mi nombre es Roxana, soy estudiante en Estad de Nueva College of New York en el programa ELI. Este programa es un programa dedicado para los estudiantes extranjeros y para aprender el idioma. Es un programa en el cual tenemos clases de gramática, lectura, escritura, de debate y sobre todo el de TOEFL que nos prepara para poder certificarnos en el idioma. Dentro de este curso podrás encontrar diferentes actividades. Estas actividades son en campus, que pueden ser juegos, actividades dinámicas entre tus compañeros y el profesor. Tienes actividades externas que son paseos, museos, conocer la ciudad de Manhattan, que de verdad enriquece nuestra cultura y nos enriquece a nosotros mismos. Los compañeros son de todo el mundo, he tenido compañeros de Brasil, he tenido compañeros de Alemania, de Japón, de China. Y es muy interesante porque la mayoría no habla tu idioma, por lo tanto te esfuerzas a hablar mucho más en inglés y a tenerlo prácticamente al 100% en tus días. Vivir como universitario, ir a la universidad, tomar un café en el café de la universidad, conversar con tus compañeros, aprender de ellos. Es una experiencia que es inolvidable, la recomiendo muchísimo a las personas que quieran vivir esta experiencia. Además de eso, los profesores son personas que de verdad te apoyan muchísimo. Y sobre todo, el aprender en inglés a nivel vivencial es otra experiencia que aprenderlo en tu país. Salir de tu país, aprenderlo es otra cosa, es una experiencia que verdaderamente vale la pena y que se las recomiendo a todos. A nivel de estudios, yo les digo que he tenido muchos progresos desde que empecé y cada día los veo en mis resultados, en poderme comunicar mejor. No solo ayuda el inglés que aprendemos, nos ayuda a nivel educacional, sino también laboral. Porque nos enseñan muchas palabras que también son de nivel técnico y a poder expresarte en las clases, como en las clases de debate, en las cuales de debate, donde podemos debatir de cosas cotidianas y de problemas reales que están sucediendo hoy en día. Les recomiendo este curso, lo pueden encontrar Videncial, acá en Nueva York, donde tendrán una experiencia fantástica online. Yo he tenido la posibilidad de estudiar también a través de la plataforma y les puedo decir que a nivel de educación no he encontrado ninguna diferencia. Es muy bueno, está muy bien estructurado y los profesores a la vez son profesores muy dinámicos que hacen que la clase no sea aburrida. Se los recomiendo, espero que puedan tener esa oportunidad como la tuve yo y aprender y mejorar su inglés. ¡Gracias! ¡Gracias!